Jean Technique en las cuatro tiendas tiene una promoción extraordinaria, los profesionales en llantas. En la compra de cuatro llantas, Michelin, BF Goodress o Uniroyal, cambio de aceite y filtro gratis, aceite mineral, aplica restricciones, te esperamos. Los expertos al cuidado de tus llantas Jean Technique, porque tú lo pediste, sigue la promoción de madrugadores. Llega antes de las 10 a cualquiera de nuestras cuatro tiendas y te damos alineación, balanceo, rotación, inflado, nitrógeno, por 2.99 neto. Más temprano, más ahorro, Jean Technique. Recuerde las cuatro tiendas Jean Technique, los profesionales en llantas y servicios. Jean Technique, un trato diferente.